Daimiel inaugura la exposición de pintura profundizando en un proceso artístico, de Manuel Morales de Aldea. Un total de 70 obras, de las que 50 son acuarelas, 10 óleos, 6 pirograbados, 3 acrílicos y una vinorela, un cuadro pintado con vino. Una exposición que tendría que haberse inaugurado el 13 de marzo de 2020, pero la pandemia impidió que eso ocurriera. Ahora, los vecinos y vecinas de Daimiel ya pueden disfrutar de la obra del pintor local, Manuel Morales de Aldea. Después de estos 22 años, he querido volver a exponer por la necesidad que tenía de presentar una obra nueva y original, que tenía muchas ganas de mejorar. La relación de este autor con la pintura viene de lejos. Durante toda mi vida, desde que era un niño, empecé a sentir interés por la pintura. Manuel Moraleda, en concreto sus nietos, descubrieron durante el acto una nueva obra, un retrato de la hija del pintor. El fondo se basa en la obra de Gustav Klim, uno de los artistas que Manuel Moraleda más admira. Y es que Daimiel apuesta por los autores locales. Es una satisfacción que este espacio municipal albergue el gran proceso artístico de un autor local de estas características, cuyas creaciones hablan por sí mismas, gracias a la expresividad y al realismo con el que se han concebido. Así, la obra de Manuel Moraleda puede visitarse en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Daimiel hasta el próximo 22 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!